La tercera es la vencida, dicen, con Tanti. Porque Tanti, hablando de la Feria Internacional de Turismo, en donde va a estar presente también Capilla del Monte, obviamente donde está presente con un stand propio Villa Carlos Paz, un gran stand que va a tener Carlos Paz en la Feria Internacional de Turismo. Se va a hacer la presentación de la temporada de verano 2022-2023 de Carlos Paz, con la presencia de algunos artistas también allí en la FIT. Pero Tanti también tiene lo propio. ¿Por qué? Porque va a tener su propio stand y se viene algo muy especial, inédito, histórico para Tanti, porque en medio de la Feria Internacional de Turismo se va a considerar al festival del Cordero Serrano como fiesta nacional. Por esa razón ya estamos en contacto con el director de turismo. Está con nosotros Francisco Charela. Francisco, ¿cómo está? Buena mañana, gracias por esperarnos. Está muteado, Francis. Fíjate ahí en tu pantalla a la izquierda, el loguito del micrófono, activalo así te podemos escuchar. Ahora, a ver, ¿cómo está, Francisco? Buen día. ¿Me escuchás ahí? Ahora sí, perfectamente. Gracias. Bueno, gracias por comunicarse con nosotros, por contar siempre todas las actividades que hacemos y demás. Y como bien le decís, vamos a estar participando en la FIT con stand propio. Vamos a estar el día sábado participando. El sábado tenemos una presentación especial en la cocina de la Agencia de Córdoba Turismo, en donde vamos a estar preparando Cordero Serrano para todo el público de la FIT. También vamos a estar transmitiendo en vivo y demás. Así que, bueno, lo esperemos a todos los que anden por allí acercarse a nuestro stand. Y después, el día domingo, a las 15.30 horas, tenemos la oficialización de que ha sido declarada fiesta nacional del Cordero Serrano, la fiesta que venimos realizando hace 10 años en nuestra localidad. Así que, bueno, esto es un logro muy importante y que abre un abanico de oportunidades de crecimiento increíbles para el desarrollo de la fiesta, pero también para todas esas otras cuestiones que se desprenden de la fiesta, como lo es las artesanías del cuero, como lo es la hilandería, las tejedoras, un montón de otras posibilidades gastronómicas, también en base a la gastronomía de la ganadería ovina. Y que, bueno, la nación nos va a hacer efectivo lo que ya nos había anunciado. Se va a hacer un pequeño acto en donde nos declaran fiesta nacional. Qué bueno esto, Francisco, ¿no? Algo histórico, inédito también para Tanti, después de tantos años llevándose a cabo este evento que ha ido creciendo año tras año, sin lugar a dudas, y sobre todo en estos últimos seis años, me animo a decir, que ha crecido mucho la fiesta del Cordero Serrano y ahora que se lo declara fiesta nacional. Esto, de alguna manera, a ustedes también le debe poner un poquito de presión, ¿no? Una presión en decir, ahora todos los años el evento tiene que ser mejor aún. Bueno, sí, sí, venimos creciendo a paso al giganteo, desde aquella primera edición en el año 2012, donde teníamos un anfiteatro de pasto, que era donde hoy están las gradas, que no tenía techo, que no había baños. En la primera edición me acuerdo que alquilábamos un montón de baños químicos, no teníamos cerramiento del preio y demás. Y bueno, hoy tenemos un anfiteatro totalmente techado, con dos baterías gigantes de baños, con el escenario techado, con las gradas techadas, creación de terrazas, un montón de infraestructura que hemos ido mejorando, y que también hemos ido avanzando en la parte artístico-cultural, por así decirlo, donde hemos traído artistas de renombre a nivel nacional e internacional, por mencionarte alguno, hemos traído a Chaqueño, hemos traído a La Sole, a Los Palmeras, hemos traído a Los Tequis, a Lito Ortega también estuvo, bueno, un sinnúmero de artistas que han pasado por el escenario de Tanti, y que, bueno, nunca antes en la historia había sucedido algo así en nuestra localidad, y nos pone, nos da mucho orgullo que la provincia de Córdoba sume una nueva fiesta nacional, por parte nuestra, así que, bueno, la fiesta del cordero se viene posicionando como una de las fiestas gastronómicas más importantes de la provincia y del país, y, bueno, este es el resultado de tantos años de esfuerzo, de tantos años de trabajo y de crecimiento, y, obviamente, para seguir apostando cada vez más, también quería comentarte que nosotros estamos haciendo eventos a lo largo de todo el año, y que casi todos los eventos, te diría un 95%, 99%, tienen una parte muy importante en la gastronomía, por mencionarte un ejemplo, ahora el fin de largo de octubre tenemos la Expo Empanada, en donde tenemos la empanada tampeña, que es una empanada árabe de cordero serrano, con una receta de aquí de la localidad, y que, bueno, con la entrada libre gratuita, que son dos días, y que tiene un montón de gente en todo el país, y después tenemos Fiesta de las Cucharas, que son dos ediciones de pisos, tenemos un montón del Tanti Burnet, bueno, a lo largo del año vamos haciendo eventos con gastronomía, y que está saliendo muy bien, y, bueno, es un poco el resultado de todo esto, la declaratoria de Fiesta Nacional. Francisco, querido, desde ya muchísimas gracias, todos los éxitos para la presentación de ustedes, con su stand en Tanti, en la Feria Internacional de Turismo, nos quedamos sin tiempo, te mandamos un abrazo gigante a vos, al Intendente Luis Hazard, y después de este evento de la FIT, seguramente volveremos a ponernos en contacto, un abrazo grande, Francisco, y gracias. Gracias, gracias por llamar, un saludo a todos, nos vemos ayer. Chau, chau, gracias, ahí está, Vivi Tanti es el hashtag, para saber más información de esa localidad, nos vamos, punto final, gracias a todos por acompañarnos, buen fin de semana, porque con ustedes nos reencontramos el próximo lunes, haciendo esto que es Noticias y Más, ahora quedate prendido, ya se viene toda la noticia, toda la actualidad.